Muy buenas tardes, soy Traxium y ya tenía muchísimas ganas de empezar a estelar y es que ganas tenía que llegar a este momento, por el amor de Dios. Estamos ya ante Utopía, me gustaría que hubiera cambiado la pantalla esta de fondo, pero bueno, no se le van a pedir peras al olmo. Con el parche 1.5 Banks, montones de cambios, los pudimos ver en las notas del parche ya del vídeo anterior. Yo hoy debería ser día 3, entonces seguramente hoy haya dos vídeos de la expansión, ¿vale? Dos vídeos de esta serie. Y en torno al día 6 me voy, entonces yo quiero tener como vídeos grabados, me voy bastantes días, me voy casi 10 días, entonces... Igual me motivo muy fuerte a grabar esta serie, ¿vale? No os prometo nada, voy a estar pendiente, eso sí, de todo lo que vayáis diciendo y tal. Pero no me comprometo a decir que no me voy a pegar el viciote. Así que van a ser capítulos cortos, cambiemos un poco el formato, los que habéis seguido la serie reciente de Crusade 2 y si hemos empezado la del Victoria 2, perfecto. Pero eso, capítulos más cortos. Nada, vamos a empezar, no me quiero rayar mucho más porque tengo unas ganas terribles de jugar. Vamos a jugar, por supuesto, con una mente colmena, que es una de las novedades del juego, que es una de las nuevas características, ya digo. Somos una mente colmena, aquí la descripción dice que las mentes colmena operan como un solo organismo más que como un estado. La población no tiene libre albedrío y actúa como una extensión de la propia mente colmena, como si fueran las extremidades de un cuerpo. Cuando se lo separa la mente, estos drones entran en coma y mueren. Cualquier individuo libre en un planeta propiedad de la mente colmena es atacado y asesinado de inmediato, como un sistema inmunitario ya con un cuerpo extraño. ¿Vale? Somos repugnantes, aprendemos rápido, sedentarios, duraderos y adaptables. De todos modos, quiero editar esto un momento porque coge aquí a los lore un poco porque sí. Vamos a llamarlos los Zerg, ¿no? El enjambre, enjambre Zerg. Quienes no sepáis que son los Zerg, pues Starcraft, Zerg, que aspiro a tener también algún día, por cierto. Y adjetivo, pues Zerg también. Creo que hay que darse mucho mal. Podemos cambiarles un poco el aspecto a lo que se parezca más a un Zerg. Esto, yo qué sé, puede dar el pego, ¿no? Funhoide. A ver, si podemos evitar que haya setas en este canal, mejor que mejor. ¿Qué es esto, tío? Es tan desagradable que nos lo vamos a quedar. Dios, que son muy feos. Dios, esto es joidamente asqueroso. ¿Reptil, quizá? No. ¡Ay, qué mono! No, no. Vamos a quedarnos con estos, tío, que hay tanto el mal rollo. Vale. Y me gustaría elegir en hombres... Vamos a quedarnos con estos, así más o menos civilizados. Me gustaría elegir al gobernante porque... Es femenino, me encanta, porque se va a llamar, por supuesto, Sarah Kerrigan. Solamente colmena. Sí. Sí, iba a ser femenino. Hay colores aquí. No, no. Así, rosa, por ejemplo. Habitación. Pues yo qué sé, esa misma. Y si puedo cambiar un poco la bandera, que no me termine de volar. Paradox. Podemos poner el símbolo de Paradox, por ejemplo. Pero creo que lo hicimos un intento en una serie. Vamos a dejar esto. Y un poco distinto esto de fondo, tío. Ahí. Por ejemplo, ¿no? Pues venga, no nos vamos a vayar ya más. Y lo guardamos. Y se llama Lord Commonality todavía. Bueno, entonces ya se muestra. Bueno, vamos a darle. A ver, tamaño de la galaxia normal. Espera, sal de ahí. Mundos habitables 1. Ah, la que tiene mundos habitables, queremos que ya. Vamos a dejarlo en 1. No vamos a tocar esto. Pero jugamos en Iron Man. Pues venga, ¿por qué no? En crisis de fin del juego. Y vamos a ver bastantes cosas porque no hubo campaña con el Leviathans. Así que... Oye, seguro esta serie podría ser muy interesante. Fuera de bromas. Vale. Y así al inicio de los tiempos despertamos. La mente contempló sus alrededores en Blur. Bueno. Con multitud de ojos. Nos movíamos como uno. Construíamos refugios para nuestros drones. Desarrollamos la industria. Investigamos nuevas tecnologías. Y dimos uso a los recursos de la Tierra. Pronto, éramos tantos que abarcábamos el mundo entero. Creamos un pequeño número de drones autónomos para servir como agentes independientes. Estos drones más formidables tenían una capacidad limitada de pensamiento libre, pero seguían ligados inexorablemente a la mente, como cualquier otro de sus instrumentos. Tras alcanzar el dominio completo de Blur, Blur parece que era el planeta, la mente supo de la existencia de otros mundos en la órbita de otros soles. Los drones autónomos más inteligentes diseñaron nuevos métodos de viaje que nos permitieron recorrer las vastas distancias entre las estrellas. El enjambre Zerg pronto crecerá. Pues muy bien, ¿no? Vale, ¿qué estamos viendo distinto hacia primeras de cambio? Pues bueno, la energía, por supuesto, sigue ahí. Aquí sigue también los minerales. La comida, que ha cambiado también. Ahora se almacena, como el resto de recursos. La influencia y la unidad, que es un nuevo recurso. La unidad se utiliza para desbloquear nuevas tradiciones. Podremos aumentar nuestra producción, construir monumentos, autochones o otros edificios de unidad. Bueno, esto sigue igual. Aquí vemos un poco que ha cambiado la interfaz, ¿vale? Estoy jugando a 1280x720, así que espero que dé un poco de abasto de si la pantalla, porque la verdad que la cantidad de información cada vez se hace más grande. El planeta se llama Blur, vamos a cambiarle el nombre por el amor de Christopher Nolan. Bueno, vamos a llamarlo... ¿Cuál es el planeta natal de los Zerg? Yo qué sé, tío. Vamos a llamarlo Ayur, de momento. Por ejemplo, ¿no? Tampoco pasa nada porque se llame Ayur. Tiene 8 de población, de 12. Está bastante bien, es que son bastante feos los personajes nuestros, ¿eh? Me parece un motivo de orgullo, que sean tan horribles, de verdad. Vale, lo que quiero hacer es nada más empezar a hacer una nave científica. Y nuestra nave de construcción vamos a ponerla... No, vamos a empezar con la científica a investigar el planeta. Vamos a sondear el sistema. Vamos a seleccionar los objetivos. A ver... Teniendo en cuenta que vamos a poder llegar a elegir uno de los tres caminos que no he pensado todavía en cuál, y teniendo en cuenta que hay gente que va a jugar también con esto, inevitablemente alguno se va a repetir. Yo lo que espero es coincidir lo menos posible con otros para que tengáis más variedad en estas series. Entonces... El que está así muy gracioso es el de los robots, ¿vale? Acabar abandonando la carne y convertirnos en robots. Pero ya que llevamos el rollo de la mente, podríamos hacer el siónico, ¿no? Más rollo protos, ¿no? Que se comunican. O sea, que cada vez prescinden más de lo material y tal. Y hacen más uso de la mente. Entonces vamos a intentar perseguir eso, ¿vale? Para ello, empezamos investigando... Eh, robots. No, es broma. Vamos a empezar con... Por ejemplo, una red de paneles solares. Pudo estar bien. ¿Por qué no? Aquí, por supuesto, capacidad naval sería lo suyo. Aunque la inteligencia mal... Tampoco es digo que no, ¿eh? Aquí dudo ahora mismo. Las tres son muy buenas. Vamos a empezar con... Unificación planetaria. De todos modos, vamos a construir muchas naves todavía. Y aquí daño al ejército. No nos va a hacer falta de momento. Vamos a empezar por una instación de ingeniería. ¿Por qué no? Vamos a ir dándole ya al play. Y por qué es algo bueno que tiene este release. Es que no hay que agobiarse demasiado al principio. Lo cual es motivo de paz y tranquilidad para nuestro mundo. Y esto obviamente no se va a llamar sistema de valor. Va a ser sistema... Eh... Sistema de Raynor, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. De Raynor. Sí, un poquito rollito de Starcraft, todo. Vale, esto es nuestro territorio. Que quizá no es excesivamente grande. Hay un planeta semi-habitable, aquí ya. De 17 características que no está nada mal. Todavía no podemos ver su superficie. De cualquier modo, vamos a intentar explorar en cuanto podamos la galaxia. Vamos a intentar subir de nivel... O sea, cuando tengamos otro científico, vamos a intentar empezar a investigar rápidamente los alrededores. Por no quedarnos muy atrás con un lado de otra gente. Porque ya estoy viendo que estamos un poco limitados a la hora de colonizar sistemas. Creo que normalmente un imperio empieza con 7 sistemas. Así que la verdad que estamos un poco limitados en este aspecto. Así que vamos a tratar de buscar alguno majo. ¿Vale? Se ha terminado la nave científica. Aquí está. Vamos a colocarle un científico. Tú mismo. Se llama Adapt Gupta. Vaya nombre, Mozeos. De todos modos. Vamos a mandarlo aquí. Que parece que hay un planeta habitable. Si me dejo. Aquí. Sondear sistema. Y la nave de construcción. Pues bien, puede empezar a construir aquí ya la estación minera. Deberíamos empezar a ver por aquí. Mel Ponmetia. Quizá empezamos a dar nombres griegos. Durkem, tío. Durkem es el padre de la sociología. Aunque el pobre era uno de estos colgados del positivismo, ¿no? Que se empeñaron en todo acoger la ciencia social y tratar de igualarla a las ciencias humanas. Lo cual, yo creo que eventualmente ha acabado todo el positivismo un poco descartado, ¿no? Porque la gente es como... Bueno, quizá no es el camino de hacer las cosas, pero... Quiero decir que al final el positivismo de la idea esta de hacerlo todo como una tarea científica es muy inexacto en tema de ciencias sociales. Porque, qué narices, o sea, la gente no siempre va a actuar del mismo modo. Entonces el tío este se le iba tanto de las manos que empezó a coger estadísticas de todo tipo. Que muchas no tenían ni siquiera nada que ver entre sí. Y empezó a hacer tablas y estadísticas, pues, de cualquier cosa. En plan, me acuerdo que nos contaron que cogía si iba a un fuerte... A un fuerte de Francia y cogía de alguna batalla que hubiera habido, pues, el número de bajas. Y con el número de bajas, pues, se montaba sus películas. Me había aparecido en un icono nuevo, pero... Pero igual... Ah, no, no. Se estaban juntando los minerales y los otros. Pero bueno. 270 minerales nos piden. Vale, aquí hay ciencia ya. Vamos a intentar pillar minerales rápidamente, ahora que parece que estamos teniendo un poquito de suerte. Aquí mismo. Me gustaría empezar a sacar ya alguna nave. Que no nos podemos quedar atrás en eso. Así que... Prioridad, sobre todo, sacar ahora minerales de energía. Tampoco nos podemos quedar cortos de esta, claro. Un asteroide... La órbita... Vale, vamos a investigarlo. Quiero ver a nuestra gobernante, tío. Esta es Sarah Kerrigan. Me hace gracia, tío. Inmortal. Este líder es el nexo inmortal del vasto aparato cognitivo que constituye una mente con... Como mola. No tiene modificadores temporales. Sistema de sondeado. Perfecto. Descubrimiento de vida alienígena. El BCS Alacrisity ha realizado un hallazgo sorprendente en los Live 3. El planeta resbosa de vida alienígena. No estamos solos ahí fuera. Vale, muy interesante. Ahora que nuestra nave científica ha terminado, vamos a mandarla a otro sistema. Como este de aquí, por ejemplo. Y así no nos encontramos con piratas pronto. Y nos da un poco de chance de ir haciendo más cosillas. Porque la cantidad de industrias que hay que hacer aquí... Vale, paramos tres de investigación. Vale, ya hemos encontrado animales planetarios. En Girgut. Habrá que construir aquí algo. ¿Tenemos alguna misión, yo? No, todavía no. Vale, a ver cómo funciona la mente con Mela. Tengo curiosidad si va a tener alguna mecánica o eventos propios. Mundo de Fidtroy. La vida inteligente veía por su ausencia. Vale, podríamos construir una... ¿Cómo decirlo? Podríamos construir aquí una... Un sitio de estos de observación, ¿no? O no me deja. A ver cómo debo hacer esto. No, o sea, en teoría aquí me han dicho que había vida alienígena. Remolque de Aceroide. Vale, han ganado un nivel. Pues no sé, tío. Si no me dejas construir aquí nada. Y aquí nos pide... Ah, mi investigación aquí. Nos pedían 90 minerales. Quizá tendría que esperar a hacerla más tarde. Pero bueno. Vale. Estamos investigando aquí. Aquí hay un mundo habitable. Perfecto. Del 90%. Vamos a ir un poco más lejos quizá ya. Ah, no. Si te tienes que ir de ahí, ¿no? Quizá por aquí mejor. Vale. Necesitamos minerales a saco, ¿eh? Sí. Lo suyo hubiera sido construir esto aquí en Proclass primero. Pero bueno. Si construimos una estación, ¿no? De investigación. Aquí quizá podamos hacer que se adapten a nosotros. Y ahí está. Encontramos ya alienígenas. Que son hostiles, además. 2000, tío. Vale. Con 2000 no podemos ni de broma. Pero ni de broma lo hagamos. Así que mucho cuidado. Vale. Vale, vale, vale. Entonces aquí tenemos algo de investigación. Que nos vendría bien también. Porque es que si no esto va a ir muy lento. Bueno, aquí la podemos cambiar. Pero obviamente nos tentamos esperar a que termine. Vale. Estaba en zamarro rápido. Los planes celulares nos vendrían bien. De energía vamos justos, ¿eh? Creo que la siguiente que vamos a hacer va a ser esto de aquí. De energía. Que nos va a venir bastante bien. Y tú nos estás investigando. Extinción masiva. A ver. Nuestros primeros pasos titubeantes en el vacío más allá de Ayur no fueron motivados solo por la curiosidad. El deseo de conquistar lo desconocido o la necesidad de dejar nuestra marca en la galaxia. Iba que pensaba que había pausado. La biosfera de Ayur ha sufrido rápidos cambios en los últimos siglos. Y destacados científicos advierten que Ayur puede enfrentarse al inicio de un evento de extinción masiva. La purga cíclica de vida que es inseparable de la existencia planetaria en el universo. Tenemos un plan de investigación para estudiar planetas que quedaron inhabitables por graves incidentes astronómicos o catástrofes planetarias. Quizá tras el estudio de estos eventos podamos evitar un destino similar para Ayur y el pueblo en Hambrecerg. Como la mente colmena debes garantizar el éxito de esta expedición. Consulte el diario de la situación para saber más de estos detalles. Un poco de calma, un segundo. A ver, ¿tú dónde estás? Tú puedes venir aquí, por ejemplo. Vale, pues... Y aquí, mejor. Vale, me hace más gracia. Y tú, pues te vienes aquí. Baila de construcción. Vamos a hacer efectivamente este edificio de aquí. La estación minera que nos va a hacer bien falta. Vale. Se me olvidó un poco lo que está diciendo. Pero bueno, auto diplománico. De momento no conocemos nada. Opinión y disposición de la IA. También hay nuevos casos. Belly, bueno, un montón de historias. Quiero ver. Encuentro en Ox Ox. Vale. A ver la misión. Eso es lo que quería ver. A ver. ¿Qué nos pide aquí? Para evitar una posibilidad apocalipsis en Ayur debemos estudiar los efectos de catástrofes importantes en otros planetas. Vale. Planeta desolado. Ese evento era nuevo. Debería haberle hecho un vistazo. Vamos a seguirlos en el mapa. A ver si no están excesivamente lejos. Vale. No están demasiado lejos. Podemos llegar a conseguirlo. Vale. Tenemos aquí una tradición disponible. Porque tenemos 80 de tradición. Parece que es el límite por alguna razón. Vamos a darle tradición disponible. Vale. Vale. Tenemos siete caminos que tomar. Expansión, dominación, prosperidad, armonía, supremacía, diplomacia y descubrimiento. Expansión. Necesitamos... Expandir nuestra civilización a nuestros sistemas y planetas o correremos el riesgo de extinguirnos. Si no disponemos de nuestra voluntad de los demás, inevitablemente nos impondrán la suya. No hay mejor barómetro del éxito o fracaso de una nación estelar que la fuerza de su diplomacia. Armonía. La fuerza de una población insatisfecha que trabaja por un objetivo común es incomparable. El futuro de la galaxia pertenece a aquellos que son lo bastante fuertes como para conquistarla. El modo más seguro de neutralizar a tus enemigos es convertirlos en aliados. Y nuestra curiosidad por un universo es lo que nos ha llevado tan lejos. Y todavía queda mucho por descubrir. Quizá por el momento en el que estamos deberíamos coger descubrimiento. Nos da cuesta de construcción de estación de investigación un 33% de reducción. Y al finalizarlo, adoptar todas las tradiciones de descubrimiento, aumenta nuestra velocidad de investigación un 10%. Y desbloquearemos un espacio en ventaja de ascenso. Vamos a tomar esto. ¿Vale? Quizá un poco tarde porque ya hemos hecho una estación de investigación. Habríamos ahorrado un dinero, pero bueno. Porque armonía nos daría la felicidad de todas las poblaciones, aumenta un 10%. No vamos a dar mal de felicidad de momento, pero bueno. Y al adoptar todas las tradiciones nos dará... Se reducirá el coste de minerales de bienes de consumo empleado por nuestras poblaciones. Es curioso esto, no lo he comentado, pero los bienes de consumo, que ahora perdemos 2 al mes por bienes de consumo, es un gasto, por así decirlo, en relación a lo bien que vive nuestra población. Pero hablaremos de esto más adelante. ¿Vale? Vamos a tomar descubrimiento. Prosperidad lo veo como para más adelante, por ejemplo. Mira, coste de construcción de estación mineral reducido en un 33%, tío. Y minera solo se aplicará a minerales, entiendo, pero estaría bien. Porque esto es exigencia de la guerra de someter a otros imperios 25%, una población adicional, expandirse bastante rápido con eso, ¿eh? Barrera natural aumenta un 20%, ¿vale? Ventajas diplomáticas. Y entonces estoy dudando entre estas dos ahora, ¿eh? No, perdón, entre prosperidad y descubrimiento. Ojo, esta está muy bien, ¿eh? Vale. Vamos a tomar prosperidad. Venga, prosperidad me gusta más. Aparate el coste de construcción minera, ¿vale? Y tendríamos que conseguir 5 puntos. Está calculado que en 30 meses podremos conseguir una nueva... Una nueva tradición. Ahora quiero ir viendo. Mercurá Civilization. Esto y me gusta, la verdad, ¿eh? Creo que está bien introducido de momento, por como lo estoy viendo. Nosotros también es verdad que ganamos mucha unidad gracias a cómo hemos configurado el... Nuestro imperio, ¿no? Pero la verdad que no lo veo mal, ¿eh? Y seguro que lo podremos ir aumentando de otros modos. Y así que a ver si conseguimos rápidamente los minerales, porque gracias a ellos podremos hacer naves, que yo creo que nos empiezan a hacer falta. Vale, y ahora que hemos investido Subtranius, aquí estaría muy bien colonizar, ¿eh? Muy, muy bien. Entonces hay que plantearnos mandar una expedición aquí. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que es un buen momento para hacerlo. Está muy interesante esta expansión. Vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.